Conversamos con el senador Patricio Walker sobre cuatro temas de actualidad regional. Zona franca, huelga del Magisterio, telefonía celular en Villa Ortega y Puerto Sánchez y sobre la situación de una planta faenadora luego del cierre definitivo de la Sociedad Comercial Mañiguales Limitada. Bueno, efectivamente hemos tenido un problema porque la gente se quedó con la liebre, la gente se quedó sin la posibilidad de vender sus productos que antes se recibían por esta empresa y lo importante es dar un salto, nosotros el día lunes vamos a tener una reunión con el vicepresidente de Corfo, con Eduardo Vitrán, para plantearle la necesidad de una planta faenadora, lo estaba recién conversando con la intendenta, lo hablé con el SREMI de Agricultura y el director regional de Corfo y la idea es poder efectivamente lograr que un viejo anhelo que ha tenido muchas frustraciones se pueda concretar en realidad. Recordemos que el plan de zonas extremas considera básicamente 4 mil millones de pesos para esto, hay que ver quién lo hace, por ejemplo la Corfo yo creo que puede hacerlo, con una agrupación de ganaderos locales y poder exportar el día de mañana un producto terminado, faenado, con sello verde orgánico, porque las carnes de acá se producen en pastizales, en extensión, no con grano y no en confinamiento, y en ese sentido pueden tener un precio alto en Europa, donde tenemos un tratado libre de comercio para exportar carna, pero nos falta la planta faenadora bovina, tenemos la bovina, no la bovina, y eso es lo que queremos hablar el día lunes con el vicepresidente Corfo, Eduardo Vitrán. Con respecto a la zona franca, ¿hay algún avance? Bueno, hablamos con la discusión de la ley del presupuesto, se lo plantea el Ministro de Hacienda, la verdad es que hasta el día de hoy lo que tenemos que viene nacional está licitando prontamente la compra del terreno, pero se requiere modificar la ley porque solamente van a tener exención de IVA las ventas de combustible por más de 4 millones de pesos, y eso es inaceptable porque eso no es lo que la gente está esperando, y por eso yo planteé ahí que el gobierno lo modifique, desgraciadamente hasta el día de hoy no hemos tenido una respuesta positiva a Hacienda, por eso esta pelea la vamos a seguir dando hasta lograr ese objetivo. ¿Y lo que se está viendo en este momento con los profesores? ¿Sus paralizaciones efectivas y esta posición dura de seguir adelante en la agenda corta? Bueno, yo me reuní con el Presidente del Regional del Colegio de Profesores, con don Mario Sandoval, he estado también conversando con otros profesores, y la verdad es que hay varios temas pendientes, yo espero que el gobierno lo acoja, que se busque un acuerdo, todos queremos que efectivamente la reforma se haga con los profesores y no de espalda a ellos, sin los profesores no tenemos la posibilidad de hacer un cambio en la educación en Chile, viene el proyecto de carrera docente que va a ser muy importante para mejorar el capital humano en los profesores, porque no es posible que estén mal pagados, no es posible que no haya apoyo por parte del Estado para capacitarlos de mejor manera, y en ese sentido tenemos mucho que hacer. Por último, Senador, ayer estuve en Villa Ortega y mostraron inquietud muchos pobladores por esta instalación de celulares que no fue compatible con los equipos que ellos tienen, ¿tiene alguna noción de este tema usted? Sí, sí, yo he estado en contacto con los dirigentes tanto de Villa Ortega como también de Puerto Sánchez, que solamente, por ejemplo, en Puerto Sánchez regalaron la empresa Entel 8 aparatos celulares para los adultos mayores, pero hay otros que no tienen los recursos para cambiar los aparatos, por supuesto que son muy buenos para poder ver internet, telefonía celular, pero hay una inversión que tienen que hacer las personas para cambiar los aparatos celulares, y eso es un tema. Entonces, yo creo que ahí el Fondo de Telecomunicación, el Ministerio del Transporte, debiera apoyar con algunos recursos a las personas, más escasos recursos, para que puedan cambiar estos aparatos y efectivamente poder utilizar... Pero cuando nosotros vamos de visita y no tenemos esos aparatos, ¿nos podemos comunicar en nuestros lugares? Exactamente, por eso tenemos un problema serio, yo no sé si técnicamente se puede arreglar por parte de Entel y por parte de la Subtel, en el sentido que se puedan admitir otros aparatos, los que uno tiene, y no tener que tener aparatos que son un poquito más caros y más específicos. Y esas gestiones las estamos haciendo, yo esto se lo planteé la semana pasada, en la discusión de la ley de presupuesto, cuando vimos la partida de telecomunicaciones, y bueno, no hemos tenido una respuesta concreta, pero esperamos que efectivamente las empresas y el gobierno, especialmente el Ministerio del Transporte y Telecomunicaciones, puedan dar una respuesta.